¿Qué tal? Llegamos a momento. Revisemos los destacados de las redes este jueves. Por unanimidad, con 87 votos a favor, el Senado de la República aprobó este jueves el dictamen de la llamada Ley Olimpia en lo general y los artículos no reservados, que reforma dos ordenamientos legales para erradicar la violencia digital contra mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes. Con los hashtags Ley Olimpia Nacional y Hashtag Lo Virtual es Real, activistas apoyaron la decisión a través de redes. Con esta decisión, la protección contra el ciberacoso, que ya era ilegal en varios estados, ahora tendrá alcance nacional. En la Ciudad de México se activó la alerta Amber para localizar a un menor de 16 años desaparecido desde hace 10 días. Jorge Barrera Ríos, alumno de la preparatoria de la UNAM, fue víctima de una cruel broma de sus compañeros, quienes, en un grupo de WhatsApp, lo convencieron de que tendrían un examen presencial, por lo que acudió hasta el plantel. Al darse cuenta de la mentira, sus compañeros se burlaron de él. Tras la broma, se desconoce su paradero. En las redes, hoy se volvió tendencia el hashtag NosFaltaJorge. El testimonio de la broma fue compartido en redes. El gobierno de Dinamarca decretó el sacrificio de unos 15 millones de bisones a causa de una mutación de COVID-19 que se habría producido en estos animales y ya habría infectado a 12 personas, lo que amenaza la eficacia de una futura vacuna para los humanos. Se trata de una decisión sin precedentes en un país que es el primer productor de pieles de bisón del mundo. La noticia fue de las más compartidas del día. Apple liberó la actualización 14.2 de sus sistemas operativos móviles iOS y iPadOS, que es el software principal que gestiona los programas y recursos de los iPhones y iPads, respectivamente. Entre los cambios más significativos están la llegada de casi 100 emojis nuevos, nuevos fondos de pantalla, integración nativa de Shazam, entre otros, con modos claro y oscuro. Para los iPhones anteriores al 6, solo se lanzaron actualizaciones de seguridad. A través de TikTok, se volvió viral la renuncia de Shaina Reglant, una ex empleada de Walmart en la ciudad de Lubbock, Texas. Attention all Walmart shoppers, associates, and managers. My name is Shawna from Cap 2, and I just want to come on here and say Henry is a racist, stinky prick. Giovanna is racist. Elias is a prick of a manager. This company fires black associates for no reason. This company treats their employees like shit, especially Cap 2. and Jimmy from Sporting Goods, Joseph the cashier, Larry from Garden Center. You are all perverts. And I hope you don't talk to your daughters the way you talk to me. Shout out to Ariel. Fucking love you for getting me this job a year ago when I needed it most. Fuck the managers, fuck this company, fuck this position, and fuck that big lazy bitch Chris Price. I fucking quit. Ya hasta aquí los momentos del día. Le invito a continuar con Meganoticias. Meganoticias.